No cabe duda que les encanta lo que ya está clásico, ¿verdad? Pero yo tengo que promover mis próximos 25 años Todo lo que les canté antes es una época muy hermosa de mi vida Y he querido así compartirlo con ustedes Se está haciendo un video para dejarlo como un testimonio Para cuando yo ya no esté en este planeta, pues las próximas generaciones Bueno, algún día me tengo que ir Bueno, está bien Yo estoy convencido que cuando la gente dice que no, es no ¿Saben por qué? Porque la gente siempre tiene la razón En todo absolutamente tiene la razón Sin la gente no hay Dios Tan sencillo Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño También te extraño Pero te extraño Es más fuerte que un amor Es más fuerte que un amor Sé que tú no puedes Sé que tú no puedes Ni algo que intentes Olvidarme 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 Y eso es más amor por mí Y eso es más fuerte que un amor Y eso es más fuerte que un amor No cabe duda que es verdad Que el acostumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad Que el acostumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad Que el acostumbre Es más fuerte que el amor Pedro Plasencia No cabe duda que es verdad No cabe duda que es verdad Que el acostumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad 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 Que el acostumbre No cabe duda que es verdad No cabe duda que es verdad No cabe duda que es verdad No cabe duda que es verdad